Cariño que Dios me ha dado El cielo me dio un cariño sin merecerla Mirando yo sus ojitos sabrán quién es Con ella no existe pena que desespere Cariño que a mí me quiere con dulce amor Para ella no existe pena que no consuele Mirándole su carita yo digo adiós Ay que dichioso soy cuando la escucho hablar Con cuanto amor le doy este cantar Ay que dichioso soy con ella soy feliz Viva su vida mi cariñito que tengo aquí Ay que dichioso soy cuando la escucho hablar Con cuanto amor le doy este cantar Ay que dichioso soy con ella soy feliz Viva su vida mi cariñito que tengo aquí Ay que dichioso soy feliz Bien que diga muchas gracias